hola qué tal yo soy felipe crespo y el día de hoy me encuentro con mi pana abel uno de los editores del canal que quiere decir algo o nada a mi años el día de hoy voy a hacer un recorrido por la ciudad me olvidé que quería grabar hace rato pero voy a irme por varios puntos en este momento me encuentro en ecuavisa en el estudio sur porque vine a hablar unas cuestiones ya miren vine acá al estudio ya al bajar les voy a mostrar mejor porque vine a hablar de unas cuestiones como me va y se ve bien la imagen perfecto bueno porque vine a hablar de unas cuestiones acá que quizás después se las comenten no pasa nada y de ahí después de ecuavisa me voy a ir a al despacho de un abogado porque voy a sentar una demanda que en un futuro van a saber que es quizás les diga pero es otro tema muy aparte o no tiene nada que ver con esa no vayan a hacer polémica de su presupuesto porque está todo bien porque la gente relaciona todo después y después de eso me voy a otra reunión que va a ser que por el puerto santana para una cuestión de negocios de publicidad entonces voy a como que mostrarles el recorrido a ver cómo yo quería grabar hace rato pero me olvidé recién me acordé que y algo que quieras acotar qué puedo acotar no sé de nada no importa bueno vamos vamos mis ñaños bueno mis ñaños aquí estamos de mostrarles desde acá qué tal estimado cómo está aquí estoy grabando ahorita algún saludo que le quiere mandar a alguien un saludo para mi familia y para todos el mundo ya sabe que está felipe crezco gracias muchísimas gracias que tenga un excelente día bendiciones pase bien pues como les decía aquí estoy afuera aquí me encuentro en urdesia aunque ya me fue el carajo porque tenía que retornar por acá si me olvidé perdón bueno aquí ya me estoy yendo aunque no sabes que vamos a almorzar primero vamos a almorzar vamos a almorzar a mapasingue que chucha y ahí regresamos a urdeza que vengo voy a venir acá donde pablo necesito hablar con pablo todavía como no me ha contestado no sé si está en la oficina o no pero mientras tanto vamos a jamear a urdeza y de ahí nos vamos a la oficina de pablo para acá perdón vamos a jamear a mapasingue ya ven que estoy en urdeza pasé del sur al centro mis ñaños me olvidé de mostrar lo que estaba comiendo estaba comiendo tallarín de atún aunque yo pedí sin arroz pero se olvidaron y me dieron un poco de arroz lo que pasa que no me gusta comer el tallarín con arroz y aquí mi pana está comiendo que estás comiendo pollo con salsa de champiñón y aquí venimos a mapasingue nomás vea que está facso y yo vamos a donde pablo y creo que nos vamos al creo que nos vamos primero para el centro al centro y para dentro estoy tomándome mi jarrita de jugo mis ñaños bueno mis ñaños avanzando avanzando aguántate bus camión perdón ahí es la que se ya saben bueno ay mi madre estoy lleno bueno acá como pueden ver estamos por el colegio 28 de mayo ya mismo vamos donde el abogado vamos primero a una reunión de negocios que tengo y bueno pues ha sido mi día por el momento cha que me olvidemos tal vez lo que comí yo comí un rico tallarín de atún mis ñaños rico tallarín de atún no me gustó que le hayan puesto arroz pero bueno yo les dije sin arroz pero ya más se pasa se le fue la mano igual después ahí me despacharon más tallarín así que todo rico todo rico 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 mi ñaños miren ahí hasta el edificio ahí están ahí están los trabajadores del edificio que se cae torcido ya estamos por acá por el centro mi ñaños este chucha de comer este ya podemos ir a por aquí Miren, ahí está Tota la hueva allá Y la vez está arreglando las plantitas Eso, eso, refresca las plantitas Ay, chucha Bueno, mis ñaños, he dejado a mi pana Tiene que hacer unas cosas Y ahorita, uy no, apagar la música que tiene copyright Y ahorita sí me voy a la reunión importante que tengo ¿No? Y tengo una pereza, amigos La verdad es que me hago una modorra comiendo Que hasta no sabía si grabar o no Porque te lo juro, mis ñaños, que estoy con pereza ahorita Me dio una modorra después de haber comido ese almuerzo, locos Pero bueno, dando vueltita por la ciudad Mostrándole cómo está el panorama por acá Por acá, por acá Bueno, mis ñaños, estamos por esta zona Espero que no se... Bueno, se me cortó, deja ver Cuando hago zoom se me anda cortando, mis ñaños Pero ya no se me ha cortado, ahí está Por la Plaza San Francisco Como pueden ver, allá, por allá están grabando Deja ver Hay gente que está con un boom allá No sé si estarán grabando algo A ver si me puedo acercar más Hasta ahí me puedo acercar No sé Pero bueno, este es el panorama Hoy Eso Justo estoy recibiendo mensaje de la persona Con la que me voy a ver ahorita Justo ahorita A ver, vamos a ver esto qué es No sé Pero aquí estamos avanzando Está muy movido Ah, aquí también están grabando Está bien movido acá el centro Como pueden ver, mis ñaños Tráfico más o menos Ahorita nosotros nos vamos Es a Puerto Santa Ana, mis ñaños Puerto Santa Ana Vamos a ver cómo está el movimiento por allá Hoy estamos lunes 2 de septiembre Por si acaso Bueno, allá Como pueden ver Está la rotonda Vamos a ver si puedo hacer zoom Así pude Ahí sí pude No me está dando problemas Es que a veces me da problemas Cuando hago zoom se me corta, mis ñaños Pero bueno, vamos a sacarle el zoom De una Ya estamos Por malecón Bueno, mis ñaños Aquí estamos Puerto Santa Ana Como les dije Ahorita voy a subir allí Al The Point ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno y Nada, está bonito Nada, les mostré Porque está bonito Se ve bonito Acá el panorama Todo Entonces ahorita Como les digo Voy a subir al The Point Hablar de negocios Por allá Así que pilas Mis ñaños Ya les Ya les he de indicar Qué negocios Probablemente hagas O no sé si les indique Pero es publicidad Para cerrar trato O sea, estas oficinas Son de negocios Cuédate hueván Son empresariales Pila Miren mis ñaños Estoy aquí Arriba En el The Point Desde el The Point Ve Aniñadote pues Dejense de hueván No, no pues mis ñaños Ya terminemos Ya terminé de salir De la reunión Acá en The Point Y lo tengo a mis panas Esperando allá Ya les voy a enseñar Miren que está allá Como perrito Allá solito Ve Está solito Mi pana Lo he tenido esperando Allá Ve Por mí Pobrecito Ve Como el huevo Ahí Ve Es más joven ¿Cómo le va? Acá ¿Cómo le va joven? Estoy esperando un mongolo Dime Bueno, ya Ahora sí Vamos a seguir dando vueltas Pila Ahí está Bueno mis ñaños Aquí lo hice esperar Como el huevo Pero mírame Aquí está Mahatma Gandhi Mahatmajadero Mahatma Gandhi Investiguen de Gandhi Y van a ver que Hacía huevadas Gandhi No era muy santo Y así le dieron Nobel de la Paz Le dieron Nobel de la Paz Es lo que hacía Hacen más A ver y ven nomás No se queden con mi versión A ver y ven nomás Bueno, aquí estamos Se ve lindo Se ve lindo todo Aquí tenemos un fan Mira, vayan al circo De Felipe Crespo Un fan del circo El próximo año Bueno ¿Qué fue? Ya está Bueno, aquí estamos Otra vez en Faxo Este Íbamos a ir con el abogado Pero Creo que vamos mañana Pero ya estoy analizando A ver Si vamos O vamos mañana Porque se hizo Un poquito tarde Porque la verdad Es que tuve una reunión Demasiado larga Como la pura venga Así que ya Pss Pss Hola amigos Buen inicio de semana Me quedé dormido Como les dije Tenía sueño Llegué a la casa Ya golpe de cinco y media Creo Y me quedé Muerto dormido Así que mil disculpas Nada Hoy fue un día productivo La verdad Quería mostrarles Un día mío Fue un día productivo Porque tuve que hacer Varias cosas Y cerrar Negocio Contrato Pero También me he olvidado De grabar muchas cositas Así que mil disculpas No sé si Quieran ver otro día Normal mío Haciendo mis actividades Pero hoy Hoy fue un día Incluso light Un poco Pero con mucho sueño Me dio un sueño A través de los recibes Desperté Son como las ocho y media De la noche Y nada Hay que seguir durmiendo Igual Porque mañana Es otro día Y mañana Si voy a estar grabando Y haciendo un montón Con huevadas Y a finiquitar Contrato Que cerré Hoy Así que nada Pues Espero que les haya gustado El videíto Díganme dónde quieren Que vaya a comer Mostrarles y demás Que parte O zona de Guayaquil Quieren que vaya Así que dejen un comentario Abajo de la like Compártelo Más que la gripe Más que todo esto Suscríbete Y si no tienes nada En YouTube Créate uno Y también Suscríbete Y también Díganme Qué días Qué días de la semana Les gustaría que haga Live por acá Por YouTube Porque hay gente Que le gusta También Que haga live por acá Y a veces me olvido Así que Por favor Porque a veces También hago un TikTok Así que nada Pues eso Yo se los quiero Chau